¡Hey! ¡Buenas! Antes de que empiece el vídeo tengo que daros un pequeño mensaje publicitario, no os preocupéis, va a ser muy rápido y es que es algo que me hace ilusión contaros. Por fin tenemos habilitados los miembros del canal. ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Te da la hora! ¡Muy bien! Si no sabéis lo que hay, no os preocupéis que os lo explico así rápido, básicamente es como las suscripciones de Twitch. Es algo que se hace pagando, principalmente para apoyarnos a nosotros o al youtuber al que te unas a su comunidad, pero que vosotros sacáis beneficios y ventajas a cambio. Es como un, todo mi dinero, dame algo a cambio. Hay tres niveles de pago que podéis usar. Los dos primeros son prácticamente lo mismo, lo que pasa es que YouTube me obligaba a tener tres. Coged el primero que se me ha parado y las ventajas que tenéis es que aparece una medallita al lado de vuestro nombre. Cuanto más tiempo llevéis unidos en la comunidad, es mensual, cada vez tendréis que pagar otra vez, mejor es esa medalla. La segunda ventaja es que cuando comentéis, esa medalla aparece en vuestro nombre y además vamos a leer siempre seguro los comentarios que pongáis si sois miembros porque YouTube tiene una ventana en la que nos sale, por separado, los comentarios de los miembros. La siguiente ventaja es que yo puedo subir vídeos, poner encuestas, puedo hacer cosas solo para miembros, que solamente lo va a ver la gente que más nos apoya. Otra ventaja más es que si enlazáis YouTube con Discord, que es súper fácil, y estáis en nuestro servidor, tendréis un rol especial para vosotros, que está por encima de un montón de gente, y en el que estará solo la gente que se haya unido a miembros de YouTube. Además, esa gente también tendrá un chat especial solo para vosotros, privado. Hay un tercer tier de pago, que vale más caro que los otros dos, obviamente, es el más caro. Pero, la ventaja de ese es que tiene la ventaja de todos los otros dos, y además, vas a tener 20 segundos para decir lo que queráis en un vídeo mío, y yo lo pondré o al principio o al final, será como el mensaje del patrocinador. Si no queréis mandarme un audio, pues podéis ponerme un texto y lo leo yo, o pedirme que haga alguna cosa, algo que se pueda hacer en 20 segundos, y que no sea súper complicado, ¿sabéis? Y yo lo haré, y lo haré con vosotros. Obviamente, esto es un extra para la gente que quiera apoyarnos más. No es necesario. Si no puedes o no quieres, no pasa nada, con que veáis mi vídeo, yo estoy ya contentísimo. Así que, a fin del mensaje publicitario, disfrutad del vídeo. ¡Momento gamer! ¡Wow! Vale, a ver, a ver, han metido un montón de cosas nuevas, bueno, o por lo menos un montón para lo que suelen meter, que es nada. A mí me ha gustado lo de los lockers, llevo como 40 minutos haciéndome set de skin, está bastante guay. Esto mola, esto está chulo. Pero lo que principalmente me interesa es que han metido un helicóptero que no he usado todavía, y que han metido un modo zona de entrega que supuestamente desbloquea mejoras para una paranoia. Yo, este vídeo lo que quiero es por lo menos probar el helicóptero. O sea, nos metemos en escuadrones, ¿no? ¡Se viene el helicóptero aduanera! ¡Se viene! ¡Toma huevo! ¡Andale! 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 Pero hay un helipuerto o hay algo que... Sí, hay uno, hay uno, hay un helicóptero. ¡Vamoo! Vale, 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 vale. ¡Oye! ¡Que suena una puto temazo que flipas cuando coge el helicóptero! ¡Ya que sí! Lo pongo yo, Miguel, Miguel, lo pongo yo, lo pongo yo. Vale, pero no lo pongas, que me suena de copiar. A ver cómo funciona esto. ¡Oh! A ver, era esto subir, esto bajar, tiene el turbo. ¡Uh! ¿Qué cambia esta Battlefield? Está guapo esto, ¿eh? A ver, lo que mola de esto es que se puede joverear, ¿sabes lo que digo? Te puedes quedar quieto volando en un sitio, que eso con el avión no podías. Y por eso al final era muy difícil sobrevivir jugando solo con eso porque en el círculo. ¿Qué pasa si me tiro? Miguel Puenting, Miguel Puenting. Rompe el helicóptero, ¿eh? Dos, uno, ¡adiós! Vale, a ver, suponiendo que... ¡Sube más, mira cuánto podemos subir! ¡Sube, sube! Ahí, 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 tú sube. Oye, que podemos seguir subiendo todavía, ¿eh? Ya, hasta no me deja, no me deja subir más. ¿No te deja más? Esto está bastante bien, ¿eh? No tiene conflictiva, caballeros. Aterrece el helicóptero arriba para que no nos lo roben. ¡Que viene la torrrrrrr! Bajar aquí, subir aquí, subir aquí, aquí. ¡Astracción! ¡Vamos! ¡Se me trapo yo el helio! ¡Go, go, 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 guys! ¡Let's go! ¡Me canto de Dios! ¡Vámonos, vámonos! Fran de piloto, esto no va a caber... Esto no va a salir bien, ¿eh? Esto no va a caber nada bien. Mira, esto es GTA, más, tía. Mira, tío. ¡Eh! ¡Chicos! Soy un atleta profesional y no le tengo miedo a la muerte. Yo también quiero, tío. A ver. ¡Ey! Yo también quiero, tío. Oye, ¿quién está pilotando, chicos? Miguel, Miguel piloto tú que es, mi Dios. Venga, va, va. Me estás mirando, ¿no? Sí, tú que metes asiento. ¡Ay! Chavales, tiramos una mira por aquí abajo, a ver si ya come a alguien. Si vemos... ¡Eh, debajo nuestro hay uno! ¡Voladlo, voladlo, voladlo! ¡Voladlo, no lo veo! ¡Ah, míralo, prueba, prueba! ¡Voladlo, voladlo! ¡Gírate, Miguel, gírate, Miguel, gírate, gírate! ¡Le estoy tirando vida! ¡Cuidado, que están allá abajo, están allá abajo! ¡Miguel, gírate! ¡Te lo van a romper, te lo van a romper! ¡Yo es que no puedo disparar, yo no puedo disparar! Oye, que quedan cuatro ya, tío. Nosotros nos quedamos arriba, ¿vale, chavales? Tengo cuatro pescados. Tengo cuatro pescados. Tengo cuatro pescados. A las malas podemos ganar sin bajarnos del helicóptero. Nos acercamos, o sea, nos acercamos y le tiramos todas las bombas desde arriba, tío. Ahí dice, si ya lo rompiste y lo rompieron. Me está diciendo a la gente que han roto el helicóptero. Sí. Ah, pues ya está. Hostia, pero ¿cómo me los pasa ahora? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, mierda! ¡Al agua, al agua! ¡Oh, mierda! ¡Sí que nos ven! Dispararle, ¿dónde están los veis? Están, están allí. ¡Ahí! ¡Oh, mierda! ¡Estos rusos, mierda! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, aléjate de ellos! ¡Muévete! ¡En la tormenta, esto es! ¡Así sí! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡No vamos a morir! ¡Tienes que bajar, tienes que bajar, que no lo van a romper! ¡No vamos a morir! ¡Franc, pero ¿por qué no está disparando a nadie? ¡Soy unos bobos! ¡Oh, mierda! ¡Me hay de ahí! 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 ¡No! ¡Oh, joder! ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Oh! ¡Franc siempre muere, tío! ¡Los han visto, los han visto! ¡Tengo uno de vida, tengo uno de vida! ¡Tenemos que todos juntos robarlos! ¡Ven, ven, ven! ¡Lo veo! ¡Seguime, seguime, seguime! ¡Seguime! ¡Hay gente aquí también! ¿Qué es eso? ¡Hay gente, hay gente de atrás! ¡Vale, tened cuidado, tened cuidado! ¡Venid! ¡Follow me, follow me, follow me! ¡Follow 10! ¿Queréis jugarlo a los suites? ¡Pues lo jugamos a los suites! ¡Así, así está bien, así estoy! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Le pego el nipazo, eh! ¡Lo pego! ¡Poma, le da, ha muerto! ¡Uh, uh! ¡A tu cosita! ¿Puede construir a alguien? ¡Que no tengo materiales, de verdad! ¡Voy yo, voy yo! ¡Yo no sé construir! 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 ¡Lo he revestado, lo he revestado! ¡Vamos a mantener la calma! ¡Solo estoy con una colchoneta! ¡Tiene balas de fusil! ¡Ponla, ponla, 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 ponla! ¡La cosa está mal! ¡Oh! ¡Joder, tío! ¡Pero qué puta mala suerte, Montenillo! ¿Qué estás haciendo de esto, tío? ¡Me he cargado uno! ¡Mierda! ¡Me han dado, están arriba! ¡C4, me he matado a uno! ¡No tengo balas, tío! ¡De nada! ¡Viente aquí, viente aquí! ¡La policía más, eh, menos placentera y la historia! ¡Esperate, espérate! ¡Tengo lanzar cohetes, eh! ¡Eso puede ser muy útil! ¡Tira para arriba, tira para arriba! ¡Es que no puedo ponerlo en ningún lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Cubrase de suerte! ¡Vale, seguime, seguime! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡GARO! ¡BECITA! ¡Vamos! ¡Dios! ¡BECITA! 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 ¡CALA! 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 ¡Vamos por otro, chicos! ¡No os rayéis con un helicóptero! ¡Vamos por vosotros! ¡Anda! ¡Vale! ¡Hay que buscar otro helicóptero entonces! ¡Spawnean más en el mapa! ¡El problema es que hay que ser rápidos! ¡Aquí venimos, chicos! ¡Id quedándoos con... ¡Vale! ¡Dentro del círculo hay una agencia que no va a estar ni de coña! ¡Y hay uno aquí! ¡Hay un helipuerto ahí! ¡Tiene que estar ahí! ¡Si está, está ahí! ¡No está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está, está! ¡Eh! ¡Pero hay un tío, hay un tío! ¡Cuidado! ¡Hay gente! ¡En la casa, en la casa! ¡No da igual! ¡Cogerlo rápido, cogerlo rápido! ¡Róbalo, robalo el tuyo, robalo el tuyo! ¡Fran, tú, vete! ¡Fran, tú, vete! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sácanos, sácanos de aquí! ¡Vámonos, Frank! ¡Me están disparando! ¡Dios, tío, tío! ¡Madre mía, qué guapo! ¡Le he reventado esto! ¡Le he reventado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nos disparan desde abajo, Frank! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Nos disparan desde abajo! ¡Ya, pero es por tener tres! ¡Voy yo, eh! Acércame, pon... ¡Déjame encima, déjame encima! ¡Déjame encima! ¡Que si no, nos chocó cae! ¡Ya verá! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Tiene que ser un salto de caer directamente ahí! ¡Dios! ¡Salto de fe, salto de fe! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está reventado! ¡No, pero la gente está empezando en otra cosa la misma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que guapo, que guapo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Te imaginas hacer tricks! ¡Te bajas de un y te subas a otro! ¡Tenemos tres helicópteros! ¡Vámonos, vámonos! ¡Nos piramos, nos piramos de aquí! ¡Eh, ahí, gente! ¡Está ahí! ¡Sí, lo veo! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Cada uno es helicóptero! ¡Muerto, lo he matado! ¡Tenéis que pasear! ¡Hay otro helicóptero! ¡Hay otro helicóptero! ¡No acerquéis, no acerquéis, no acerquéis! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Cuidado, no chacéis! ¡Vale, deberíamos quedarnos por encima del agua, dentro de la zona! ¡Yo diría que aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, mira, aquí, 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 aquí! ¡Se quedan tal cual quietos en el aire, eh! ¡Congelaos! Los helicópteros se quedan congelados ¡Vamos a probar! ¿Qué pasa si me cambió el siguiente? Pues que empieza a bajar lentamente ¡Taluego! ¡Taluego, Romalo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hala, chavales! ¡Fran, no te muevas! ¡Éstate quieto! ¡Hoy, en el club de la comedia, tenemos a Peter Johnson! Me... Me han... Que ofrece una pi... ¡Mierda! ¿Me paso vuestro helicóptero? ¡No! ¡Fiesta aérea! ¡Fiesta aérea! ¡Fiesta con coronavirus! ¡Fiesta! ¡Fiesta con corona! ¡Fiesta de los balcones de los helicópteros, tío! ¡Pero estos son los vecinos de España! ¡Toma esto! El que no debería ir solo, creo que debería ser yo porque tengo un caño de verde de un botiquín pero no lo puedo usar Voy a pasarme a vuestro helicóptero No, 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 no ¡Tres! ¡Fran! ¡Fran, que no! ¡Fran, que necesitamos! ¡Ni de coña lo vamos a conseguir! ¡Fran, te vamos a... ¡Qué pesado! ¡Fran, ni de coña! ¡Fran, ni de coña! ¡Fran, ni de coña! ¡Tres! ¡Vale, pues, Fran, subete al mío! ¡Fran, subete al mío! ¡Entonces! ¡Hago así! ¡Diol! ¡Diol! ¡Ya verás la que he valido a ti! ¡Jajaja! 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 ¡Tenéis que bajar vosotros un poco! Baja vosotros un poco Es verdad verdad Tú tienes que espamear eh Vale, vale, voy eh ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Franc, tú eres la cobertura! ¡No! ¡Datatatatatatata! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que guapu! Hola nena Baja, baja, baja Se le puede dar, si le estoy dando Que se puede dar No, Mateo, no gire, no gire Le he dado, le he dado Tres tiros, tres tiros, está uno El de campo abierto Toma, le he dado otro Las malas bajas tú y los revientas Vale, quedan tres Que buena, que buena Muerto, he matado a uno Que buena, que buena Pero se estaba reventando Madre mía, que le quito a tu escudo Frank, no te pongas en medio, eso de puta Frank, quita de medio Es que me quedan cuatro balas, tío Es verdad, Frank, Frank, ve con el helicóptero y pego un estopetazo Frank, tú toca los cojones como puedas Alejate un poco, para que podamos darle No, ya está, Frank, ha durado 0,2 segundos Vale, nos está disparando nosotros, Matías es momento de bajar Bajamos, 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 bajamos Dispara de Romano, disparate, cámete, cámete No tenemos ángulo, Matías, no tenemos ángulo Vamos a morir Tu baja, tu baja, baja, baja bajo del todo Vale Construid Por encima del mar, corre, corre, corre Que voy, que estoy yendo, estoy yendo No lo rompe, no lo rompe Está a un cuarto Claro, el helicóptero, este Te quedas sin helicóptero, hijo de puta Me lo he cargado, me lo he cargado Defensivo, Miguel, defensivo Sí, sí, defensivísimo He matado uno con la granada He matado, literalmente, a dos con granada Este es el helicóptero todavía Sí, jajaja Vámonos ¿Qué pasa? No lo sé, no lo sé Vámonos, vámonos Disparadle, por favor Hay que bajar Que no, que no, que no Disparad 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 No, no te rías Paso, paso, paso Robalo, paso No, tío, venga ya ¿Quién me ha pegado en el nipazo? Sí, sí, sí No tiene vuelo para darte Lo sé, lo sé Viene el puto bot, toca pelotas No me lo puedo creer Como por detrás del edificio No te choques Madre mía Bájate, 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 bájate Te lo he dicho, maldita Te tiene un radio enorme 3 de vida a tomar por el culo Pues ya está, ya hemos perdido Dame una, dame una, dame una Ahora que están rociando Ahora que están rociando ¡Quieto! Vale, rociando, rociando, rociando Se están peleando a muerte Se están peleando a muerte Vamos a tener que salir a la batalla, eh Me han visto Me han visto juntos moverme, tío Granada, granada, granada Miguel tira Oh, 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 oh Le da un tiro dentro de la cabeza No, me metí un francazo, tío No No